¿Y Sergio cómo está? Estamos felices, estamos todos felices con la licencia y ahora a cuidarnos. ¿Y a él qué prefiere? Le da igual. Sí, sí, le da igual. Pilar, llevas el nombre de tus tres hijos, de Sergio, de Alejandro y tatuados. ¿Ya estás pensando dónde te vas a tatuar el cuerpo? Ostras, no, no lo he pensado. Pero claro, debería hacerlo, ¿no? Y Pilar, una cosa, no lo sé. Ah, bueno, que suerte, ¿no? Que el hermano también de Sergio, que no hay una embarazada, pero no va a ser al final de la misma edad, eso es una suerte tremenda, ¿no? Hombre, la familia crece, imagínate, o sea, son todo alegrías y estamos súper felices. Oye, ¿no te ha pedido algún consejo? Ella siendo madre primerita y tú con la experiencia que tienes sobre el embarazo, o compartido contigo sus miedos. No, hombre, ella es muy preparada y está muy informada y no le faltan consejos y, por supuesto, estamos todos para ayudarnos, una familia.